Ya llegamos a los capítulos 11, 12 y 13 del Ascenso de Kiyoshi. ¿Qué tal gente de las 4 naciones? Bienvenidos a este nuevo domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus, episodio número 3 de El Ascenso de Kiyoshi de la Silla del Bisonte Volador, por lo que el día de hoy estaremos leyendo los capítulos 11, 12 y 13 de este maravilloso libro, ya en español gracias a Editorial Sigel. Y también quiero agradecer a las chicas de Kukul Studio que son las que me han estado ayudando con las voces femeninas del libro, por lo que cortemos con la guaguara y vayamos ya con el capítulo número 11, titulado La Herencia. Cuando Kiyoshi tenía 10 años o menos, un vendedor de fuegos artificiales fue a Yokoya. Los ancianos del pueblo, en un inusual ataque de derroche, le pagaron para que presentara un espectáculo que celebrara el final de la primera cosecha. Las familias llenaron la plaza para contemplar las esplendorosas explosiones que iluminaban el cielo nocturno. Ella se perdió el espectáculo. Yacía en el suelo del cobertizo de alguien, retorcida por la fiebre. A la mañana siguiente, el calor en su frente la obligó a despertarse con el amanecer. Se tambaleó por las afueras de la ciudad en busca de aire fresco y encontró el campo donde el vendedor había colocado sus explosivos la noche anterior. El suelo estaba chamuscado y picado, devastado por un demonio nacido fuera de los elementos naturales. Estaba cubierto de una capa de ceniza y rocas volteadas. El agua se arrastraba por corrientes lentas y negras. El aire olía a huevos podridos y orina. Recordó el pánico que había sentido porque la culparan de la destrucción. Antes de huir de la cena, se aseguró de borrar sus huellas. Cuando Kiyoshi recuperó su visión, pensó por un momento que había regresado en el tiempo a ese paisaje irreal. Los árboles habían desaparecido detrás de ella. Sus troncos partidos y raíces arrancadas dejaron expuestas grandes masas de tierra húmeda. Para ella, era como si una enorme mano hubiera tratado de barrer la ladera de la montaña en una mezcla de miedo y vergüenza. Había rasgaduras similares a garras en la piedra. Las cimas de las colinas habían sido empujadas y los deslaves de tierra cayeron de sus crestas. Kiyoshi tenía la vaga idea de que ella estaba demasiado arriba. No encontraba a Kelsang por ningún lado. Había arrasado con lo que quedaba de él. Un aullido bestial bajó por el viento. Un grito terrible como las cuerdas desafinadas de un violín. Era ella. Kiyoshi cayó al suelo y se acostó. Su cara estaba húmeda por las lágrimas. Presionó su frente en la tierra mientras sentía las vibraciones provocadas por sus inútiles gritos. Sus dedos se cerraron en el polvo, tratando de aferrarse a lo que había perdido. Era su culpa. Todo había sido su culpa. Ignoró a Kelsang en lugar de escucharlo. Permitió que la cobardía gobernara sus pensamientos y acciones. Y ahora, la fuente de luz en su vida se había ido. No le quedaba nada. Ni siquiera aire en sus pulmones. Los sollozos que recorrían su cuerpo no le permitían respirar. Sintió que iba a ahogarse en su llanto. Un destino que habría aceptado. Le parecía un castigo justo para una niña no deseada que malgastó su segunda oportunidad. Kelsang fue un padre amoroso evocado de la nada y ella lo había maldecido con muerte y ruina. Hubo un temblor en la distancia. Los escombros alrededor de cierta parte del lugar se separaron. Alguien había escapado de los estragos que ella causó en el estado Avatar. Estaba enterrado en lo más profundo de la tierra. Pero ahora que la calma había vuelto, hacía un túnel de regreso a la superficie, listo para reclamar su propiedad. Kiyoshi se puso de pie con un pánico ciego y salvaje. Trató de correr en la dirección por donde habían llegado a la isla. Todavía podía reconocer el sendero de vuelta a Peng Peng. Las ruinas quemadas de las aldeas mineras se parecían tanto entre sí que por un segundo pensó que estaba atrapada en un bucle. Justo cuando sus piernas estaban a punto de ceder, encontró al bisonte esperando justo donde lo habían dejado. Peng Peng olfateó a Kiyoshi y bramó con tristeza. Alzó cuatro de sus seis patas sobre su espalda antes de estrellarse con fuerza y sacudir la tierra. Kiyoshi lo entendió. Tal vez había sentido que su conexión espiritual con Kelsang iba desapareciendo. O tal vez olió su sangre en ella. —¡Se ha ido! —gritó ella desesperada. —¡Se ha ido y no va a volver! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Peng Peng dejó de luchar. Aunque no parecía menos molesta, permitió que Kiyoshi se subiera a su espalda usando puñados de pelo como escalera y se elevó en el aire rumbo a casa sin que se lo dijeran. —Yokoya —se corrigió Kiyoshi. No a casa. Nunca más a casa. Solo Yokoya. Se quedó en la silla de pasajeros. Ella no estaba dispuesta a tomar las riendas de Peng Peng. Ese era el lugar de Kelsang. Y de todos modos, la bisonte no necesitaba que la orientaran para regresar. Desde lo alto, pudo ver nubes oscuras y llenas de lluvia acercándose sobre el océano en la dirección opuesta. Si volaban rápido, podrían llegar a Yokoya antes de que enfrentar la tormenta. —¡Rápido! ¡Por favor! —gritó con la esperanza de que Peng Peng pudiera entender su desesperación. Habían logrado detener a Shansu en las montañas, pero la presencia del hombre se sentía muy cerca, como si todo lo que necesitara hacer fuera a extender su brazo para que ella sintiera su mano apretando su hombro. El mismo año en que se había enfermado y sufrido por los fuegos artificiales, Kelsang regresó a la aldea. Miró como la mala cara al granjero que juró que Kiyoshi había sido bien cuidada con el dinero que había dejado. El peso perdido y su piel pálida contaban una historia diferente. Después de eso, Kelsang le prometió a Kiyoshi que nunca más la dejaría sola por tanto tiempo. Pero Kiyoshi ya se había olvidado de las noches que había pasado enferma sin medicamentos. Estaba más preocupada por la novedad de volar cometas que se había apoderado de los niños de la aldea. Durante semanas, le habían hipnotizado diamantes de colores brillantes, dragones y alas de gaviota que bailaban en el viento. No era de sorprenderse que no tuviera los materiales o la orientación para ser uno ella misma. Kelsang lo notó mirando con melancolía los cometas que surcaban el cielo mientras compartían su alimento bajo el sol, momento en el cual Kelsang le susurró una idea en su oído. Juntos, hurgaron y empalmaron suficiente cuerda para atar un extremo alrededor de su cintura. Esa tarde, dirigió el vuelo en su planeador mientras Kiyoshi sostenía el otro extremo desde abajo. Se reían tan fuerte que podían escucharse uno al otro sin importar la altura. Para ella, él era el cometa más grande y más rápido del mundo entero. Había juzgado mal el clima. Las primeras gotas de lluvia golpearon su mejilla y la despertaron del sueño por agotamiento. Ella y Peng Peng todavía tenían mucho camino por recorrer cuando el torrente borró el sol. Llegaron a Yokoya justo a tiempo para evitar que el rayo extendiera sus dedos por el cielo. Apenas pusieron un pie cerca de los establos de la mansión, Kiyoshi saltó de Peng Peng y aterrizó hasta los tobillos en el lodo. Marchó a través de la lluvia cegadora hasta la casa. El personal y los invitados estaban dentro de sus habitaciones. El viaje le había dado tiempo para pensar y había concluido que cada decisión desde ahora en adelante sería fácil. Una inevitabilidad que ella seguiría en la oscuridad. Pero la única persona que podía hacerla dudar estaba esperándola en la entrada de los criados, debajo del arco de la pared. Rangi parecía que se había confinado a esa área todo el día. Había un surco en el piso marcado por su paso inquieto de un lado a otro. —Kiyoshi, ¿dónde estabas? —dijo Rangi con el seño fruncido por haberse quedado sin información por tanto tiempo. —¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Kiyoshi le contó todo. Sobre el espíritu poderoso y terrible que la había identificado como el Avatar. Sobre la forma en que Shansu le ofreció a Jun como sacrificio y asesinó a Kelsang cuando fue a rescatarlos. Incluso agregó las repercusiones del estado Avatar. De forma inconsciente, Rangi caminó hacia atrás hasta que golpeó su cabeza contra una viga de soporte. —¿Qué? —susurró. —Eso no es… ¿Qué? —Eso es lo que pasó. Kiyoshi fue paciente al hablar. El agua de la lluvia le escurría y con cada goteo sentía que otro precioso segundo se había perdido. —¡Tengo que irme! ¡No puedo quedarme aquí! Rangi se movió de un lado a otro. Pasó los dedos por las puntas de su cabello suelto. —Tiene que haber un malentendido, una explicación. ¿Dijiste que veo un espíritu? Debe haber jugado trucos en tu mente. Eso debe de haber sido lo que pasó. O tal vez simplemente te confundiste. El maestro Janshu no puede tener… no lo haría. Ella observó la negación de Rangi. Era la misma trampa en la que Kiyoshi había caído el día que Kelsang le dijo que no podía ser el avatar. —Tenemos que llegar al fondo de esto —decretó Rangi. —Cuando Janshu llegue a casa, le haremos explicarse. Averiguaremos lo que realmente le pasó a Jun y al maestro Kelsang. —¡Rangi! ¡Están muertos! ¡Tengo que irme! Durante el viaje de regreso, Kiyoshi y su mente habían estado pensando solo en los fragmentos de su vida perdidos en esa montaña, olvidando que todavía le quedaba una pieza más. Pero el silencio de Rangi le advirtió que eso también se había ido. Kiyoshi la empujó sin decir adiós y se dirigió a su habitación. Era fácil llenar un saco con su ropa. Apenas tenía alguna. Iba a dejar todo lo de su estante atrás. Pero la memoria de Kelsang le hizo tomar la tortuga de arcilla y tirarla dentro del saco. No obstante, se detuvo al ver el hermoso atuendo de batalla verde que había usado en el iceberg y dormía colgado en su pared. Por alguna razón, Janshu le había permitido guardarlo en su habitación. La idea de tomar un regalo de él hizo que su interior se retorciera, pero a donde fuera, necesitaría una coraza protectora. Lo bajó, lo enrolló con prisa y lo metió en el saco. Le siguió el diario de cuero. Agradeció nunca haber cedido a su impulso de destruir el libro. En el pasado, pudo haber sido evidencia incriminatoria, pero se había convertido en un plan de guerra. Metió el bulto debajo de un brazo, mientras que con la mano libre agarró el asa de su baúl y lo arrastró al pasillo. Las esquinas del baúl chirrearon al formar un rastro en el suelo de madera pulida. Supuso que la razón por la que nadie la detuvo fue porque estaban asustados. Ella vio el dobladillo de túnicas desapareciendo en las esquinas, acompañados por susurros asustados detrás de puertas cerradas mientras ella pasaba. Los guardias, recordó, habían sido diezmados en el iceberg y siempre había sospechado de la forma en la que otros sirvientes la miraban. Ahora, su comportamiento aberrante debió haberlos petrificado. Parecía un fantasma pantanosa goteando el agua con la que se había ahogado. Solo podía imaginar el terror que inspiraba a su cara. Cada cruce de pasillos trajo otro destello de dolor a su corazón, como si ella fuera una de las muñecas de práctica en el patio con flechas en el cuerpo. Las rutas que había tomado en su vida diaria se desplegaron por los pasillos de la mansión, conduciéndola inevitablemente una y otra vez al recuerdo de los muertos. El pasillo que llevaba a la habitación de Jun, el único lugar que él nunca la dejó limpiar. Nervioso por su privacidad. El camino al pequeño rincón donde Kelsang meditaba cuando el clima era demasiado duro. El césped donde los tres habían escupido semillas de sandía y luego huyeron cuando la tía Mu y les gritó por hacer destrozos. Ya no volvería a pasar por esos lugares. Nunca más vería las caras sonrientes de Jun y Kelsang al final de los escalones. Deliberadamente, Kiyoshi tomó el largo camino que pasaba por el área usada para cortar leña. Ahí estaba el hacha, con una parte enterrada en el tronco. Kiyoshi colocó su bolsa entre sus dientes y tiró del mango con su mano libre. Lo levantó con todo y el tronco pegado a la cuchilla. Así que la estrelló contra la pared hasta que la herramienta fue liberada de la madera. Después siguió caminando. Afuera, la intensidad de la lluvia se había duplicado. El intervalo entre rayos y truenos era inexistente. Dejó caer su bolsa y arrojó el pesado baúl frente a ella, el cual se deslizó en el barro antes de detenerse. Ese cofre había sido el punto focal de su ira en el pasado. El flujo de su odio estaba recolectado ahí dentro, como los barriles de agua que había dejado de los canales de la casa. Había sido abandonado en Yokoya al igual que ella, por la gente que la relegó hacia una vida de hambre, desesperación y desamparo por tantos años antes que Kelsang llegara a su vida. En adelante, sus padres tendrían que tomar un lugar más reducido en el estante del rencor. Ahora tenía a alguien nuevo en la mira. Otro relámpago iluminó el lado donde estaba la cerradura de hierro. La chica levantó el hacha por encima de su cabeza con ambas manos y la dejó caer al área más débil. Dio el golpe y el filo de la herramienta rebotó en el metal, clavándose en la madera. Ella golpeó de nuevo, una y otra vez. Los truenos y la lluvia ahogaron sus sentidos, dejándolas sin nada más que las dolorosas vibraciones que rebotaban a través del mango del hacha en sus manos. Golpeó de nuevo y sintió un crujido. En lugar de romper la cerradura, el baúl se había quebrado donde el metal estaba sujeto a la madera. Algo era seguro. Estaba abierto. Kiyoshi dejó caer el hacha y levantó la tapa. Dentro había dos abanicos de guerra metálicos del color del oro, mezclado con un poco de bronce. Las armas estaban empacadas en un marco de madera más suave que las mantenía abiertas, mientras las protegía de un trato rudo como el que ella acababa de darle al baúl. Un tocado, hecho del mismo material, descansaba entre ellos. Se complementaba con los abanicos al montar versiones más pequeñas de ellos en una banda, formando una cresta semicircular en la frente. Por último, había una bolsa de cuero con un estuche que contenía maquillaje. Mucho maquillaje. Ella arrancó cada artículo de sus amarres. El tocado y los abanicos eran mucho más resistentes de lo que parecían. Después de todo, estaban destinados a ser usados y empuñados en combate. El baúl quedó vacío, abandonado en el lodo sin propósito alguno. Con eso, Kiyoshi había terminado. No solo de empacar, sino de cerrar todo un ciclo de su vida. En cierta forma le sorprendía, en particular cuando pensaba en que toda su vida cabía en un saco. Lo poco que le quedaba contrastaba con todo lo que había perdido, como fuegos artificiales en medio de la vasta negrura del cielo nocturno. Se había aferrado demasiado a un tesoro que podía tener la esencia de un hogar y una familia, solo para descubrir que su toque lo había disuelto eternamente. Se limpió los ojos con el antebrazo y corrió por el perímetro de la mansión, resbalando y cayendo en la lluvia, al menos dos veces hasta llegar a los establos. Había una sorpresa esperándola. Rangi estaba ocupada. Aseguraba sábanas, tiendas de campaña y otros suministros que irían sobre la silla de montar de Peng Peng. Rangi, con su mino puesto, miró a Kiyoshi. Déjame adivinar. Gritó sobre el aguacero señalando varias cestas impremiables y sacos de grano. No empacaste nada de comida, ¿verdad? Se agachó, agarró la mano de Kiyoshi y tiró de ella hacia la espalda de Peng Peng. Entonces, saltó al asiento del conductor y tomó las riendas. Tendremos que volar bajo y dirigirnos al suroeste fuera de la tormenta. Continuó Rangi. ¿Por qué estás haciendo esto? La garganta de Kiyoshi era un nudo sólido. No tengo idea de lo que está pasando en este momento. La maestra fuego apartó las gotas de su frente. Su expresión era parecida a la de alguien que se dirigía al combate. Pero no voy a dejar que te vayas por tu cuenta y moras en esa tormenta. No durarás ni una hora sin ayuda. Kiyoshi se sintió atontada y agradecida. Agradecida por tener a Rangi. Suplicó a los espíritus que no le jugaran un truco cruel y que la protegieran. Kiyoshi trató de guardar en su mente esa preciosa imagen de su amiga frente a ella. La maestra fuego sacudió las rendas de Peng Peng con autoridad. ¡Arriba, chica! ¡Yip, yip! Fin del capítulo 11, vamos con el capítulo 12, La decisión. El amanecer después de la tormenta no tenía idea de lo que Kiyoshi había pasado. Brillaba. Su calor con tonos anaranjados a través de las nubes era como el ánimo de un amigo que insistía en que todo saldría bien. Las olas debajo fluían plácidas bajo la brisa constante. Parecía que volaban sobre la piel escamada de un pez gigante. Combatir el clima durante toda la noche las había destrozado, en cuerpo y mente. La ruta de vuelo de Peng Peng estaba empezando a divagar, pero el peligro del viento y los relámpagos ya se había disipado. Fue un momento tan bueno como cualquier otro para abordar la segunda noticia que le destrozó la vida. Rangi se frotó las ojeras debajo de sus ojos. Tú eres el avatar. Extendió los dedos y miró el dorso de sus manos para comprobar que no estaba embriagada o soñando. Después de todo esto eres tú. ¿Realmente no tenías idea hasta ahora? Kiyoshi sacudió la cabeza. No sé qué salió mal con la búsqueda cuando éramos más jóvenes, pero por lo que Kelsang me dijo, sonaba como un completo desastre. Nadie lo sabía. Ni siquiera... Fue difícil pronunciar su nombre. Ni siquiera Yangshu. Nunca había oído hablar de que esto sucediera antes. Cerró y abrió los puños para asegurarse de que todavía estuvieran trabajando. Al menos no la historia de la Nación del Fuego. Cuando los sabios del fuego revelan al avatar, es un hecho. Kiyoshi luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. Por supuesto, en la Nación del Fuego las caravanas siempre llegaban a tiempo y la identidad de la persona más importante del mundo nunca está en duda. Y luego hay un festival. Siguió Rangi, perdida en sus pensamientos. Según la tradición hay una celebración más grande que el Día del Sol Doble. Comemos alimentos especiales como fideos en forma de espiral. La escuela es cancelada. ¿Sabes lo raro que es que la escuela sea cancelada en la Nación del Fuego? Rangi, ¿qué tiene que ver eso con esto? La maestra Fuego estiró los codos detrás de su espalda con la mente decidida. Mi punto es que hay maneras establecidas en que esto se supone que funciona. Si eres el avatar, necesitas las pruebas del avatar. Encontrar maestros que sepan lo que están haciendo para reconocer tu legitimidad y darte la guía correcta. Rangi bajó del borde de la silla hasta el cuello de Pengpeng y tomó las riendas. El bisonte descendió sobre la reluciente agua. Más adelante, un pequeño risco sobresalía de la superficie. Un dedo de roca asomado a través de la capa oceánica. Era demasiado empinado para que los barcos lo usaran como un muelle, pero había algunas superficies niveladas cerca de la parte superior, cubiertas de musgo verde suave. Te voy a dejar aquí donde puedes acampar a salvo. Dispuso Rangi. Hay un protocolo en caso de que el complejo haya sido atacado y tuviera que huir con el avatar. Esas bolsas están preempaquetadas. Hay todo lo que necesitas para una semana en ellas. Una vez que regrese al pueblo y descubra la situación, traeré a alguien que pueda ayudar. ¡No! No podía ir con otro maestro, mucho menos con un desconocido. Cualquier maestro tierra en una posición para ayudarlas tiene una alta probabilidad de ser parte de la red de Shansu. Todos los días durante su tiempo viviendo en la mansión, había sido testigo de su alcance. Los regalos, las visitas ceremoniales y las cartas dictadas eran simples fachas que marcaban el flujo de poder y control que tenía sobre el reino tierra. Y toda información siempre se filtraba hasta Shansu. Kiyoshi se acercó a Rangi y le quitó las riendas de las manos. Pengpeng se desvió hacia un lado y rugió en forma de queja. ¡Rangi, por favor! ¡Sólo me enviarías de vuelta sus manos! Kiyoshi casi se mordió la lengua hasta cortarla al recordar el horror que Shansu desató desde lo más profundo de la montaña y su completa insensibilidad mientras lo hacía. Rangi no podía imaginar la extensión de su miedo. Kiyoshi estaba segura que el hombre no le había mostrado ese lado a nadie más que a ella y a Jun. Rangi luchó con ella por las riendas. Vamos, se está haciendo ridícula. Rangi, como tu avatar te lo ordeno. La Maestra Fuego retrocedió como si hubiera sido golpeada por un látigo. La orden no era un chiste como los que Jun hacía. Era un abuso del juramento de Rangi para proteger y obedecer al avatar. Un ataque directo a su honor. Rangi resopló en un intento por apartar un mechón de pelo negro de la cara, pero solo se le pegó a su boca. Supongo que tengo que acostumbrarme a que digas eso. Hubo una distancia agonizante en su voz que Kiyoshi despreció. Ella no quería a un guardaespaldas profesional que obedeciera sus órdenes. Quería a su Rangi, aquella que le regañaba sin vacilar y nunca se arrepentía. Pasaron mucho tiempo en silencio, escuchando la brisa levantarse. Jun se ha ido, dijo Rangi. Realmente se ha ido. Su voz era débil, prolongada por el viento que soplaba alrededor como las notas de una flauta. Sonaba hueco por dentro. Kiyoshi no tenía consuelo para darle. Ambas vidas se habían centrado en el deber. Kiyoshi por el bien de la supervivencia. Rangi por orgullo y gloria. A pesar de eso, Jun se había vuelto más que una misión para ellas. Pero les habían arrebatado a ese amigo. Y en lo que respectaba a Kiyoshi, había un solo sendero que seguir. Uno inominado por los claros y brillantes fuegos del odio. No estoy lista para enfrentarme a Janshu. Confesó Kiyoshi. Todavía no soy lo suficientemente fuerte. Tengo que encontrar maestros que me enseñen a luchar y que no estén en su bolsillo. De hecho, era más que eso. Necesitaría maestros que fueran completos desconocidos para Janshu. Si sospechaba que ella estaba entrenando, la buscaría en cada escuela a lo largo de las cuatro naciones. Tendría que ocultar que era el avatar. Esa noticia se difundiría tan rápido que sería como un faro para Janshu que le permitiría llegar hasta ella antes de estar preparada. No tenía una buena idea de cómo aprendería los cuatro elementos sin delatar su identidad. Pero debía lograrlo de alguna manera. La idea sonaba ridícula en su cabeza. Y sí que lo era. Sin embargo, Kiyoshi sabía que caminaría por ese acantilado sin dudarlo. Metería ambas manos en la boca de un dragón si eso le daba una posibilidad, aunque fuera la mínima, de vengarse de Janshu. Rangi se pasó la mano por la cara. Bien, maestros control. ¿Dónde quieres buscar primero? Estás hablando como si tuvieras un plan, así que vamos a escucharlo. No vendrás conmigo. Tengo que hacer esto sola. La Maestra Fuego la miró con desagrado, tan palpable que habría sido motivo suficiente para comenzar un Agnikai. Kiyoshi temió que fuera a pasar. La poderosa fe de Rangi, su necesidad de cumplir con su deber, caía en espiral sin otro lugar donde aterrizar más que en ella. Debía mantenerse firme. Ya había perdido demasiado y no iba a arriesgar la última conexión restante que le quedaba en el mundo por una misión tan peligrosa que solo un tonto la aceptaría. No vienes conmigo. Repitió Kiyoshi. Como tu avatar te ordeno que te quedes atrás. Rangi, hablo en serio. Quería sonar enojada, pero el efecto fue arruinado por la abrumadora marea de alivio que sintió por el rechazo de Rangi a su demanda. Un sirviente profesional del avatar no podría desobedecerla, pero un compañero sí. No tengo idea de cuánto tiempo tomará este viaje, dijo Kiyoshi. Y hay secretos sobre mí que no te he dicho. Oh no, Kiyoshi me guarda un secreto. Rangi gimió en una octava más baja de lo normal. Creo que estaré bien con cualquier revelación que sea, dado que la última era solo la información más importante en el planeta. Pasaron el peñasco, un espectador silencioso que no quería participar en la conversación. El último punto seguro en un océano de incertidumbre. En adelante, no había nada salvo problemas. Pero al menos, Kiyoshi tenía a su amiga de vuelta. Necesitamos descansar o perderemos efectividad. Declaró Rangi acurrucada bajo la esquina de una lona que se había soltado. Si tienes un destino en mente, entonces estoy tomando el primer turno de sueño. Me debes tanto. Rangi. Kiyoshi intentó por última vez gruñir imponente. En cambio, el nombre salió como una dedicación de agradecimiento a los espíritus por tenerla a su lado. Era inútil tratar de esmascarar cómo se sentía con respecto a ella. Donde tú vayas, yo voy. La maestra fuego rodó a su lado y bostezó. Además, solo hay un bisonte cerebro de roca. A pesar de lo cansadas que estaban, Rangi solo dormitaba a intervalos. Temblaba, aunque ya no hacía frío. Mirándola de lejos, Kiyoshi resolvió la incógnita con respecto a las respiraciones entrecortadas que había escuchado durante la noche en su tienda compartida en el iceberg. Así era como Rangi lloraba dormida. De vez en cuando, frotaba la cara en sus hombros para limpiar las lágrimas. Con sus ojos puestos una en la otra, era fácil ser valiente. Tal vez esa sea la única forma en que atravesemos esto, pensó Kiyoshi, nunca apartando la vista. Su vista se clavó en el agua hasta que el reflejo del sol se volvió demasiado. Luego alcanzó su única bolsa de pertenencias. Rebuscando, encontró la tortuga de arcilla. Estaba hecha de tierra, era minúscula, pero podía usarla para practicar. Muy pequeño, pensó mientras lo acunaba con ambas manos. Preciso, silencioso, pequeño. Curvó sus labios en concentración. Era como torcer la punta de su meñique mientras movía su oreja puesta. Necesitaba un esfuerzo corporal para mantener la concentración. Había otra razón por la que no quería buscar la ayuda de un famoso maestro con una reputación intachable y sabiduría de sobra. Tal persona nunca la dejaría matar a Shansu a sangre fría. Su hambre de aprender los cuatro elementos no tenía nada que ver con convertirse en un avatar realizado. Fuego, aire y agua eran para ella armas que apuntaría hacia un solo objetivo. Y el primer paso era mejorar su tierra control y hacerlo rápido. Pequeña, precisa. La tortuga flotó temblando en el aire. No era estable como debería ser la tierra control. Parecía un trompo en sus últimos giros. Sin embargo, lo estaba logrando. Era el pedazo de tierra más pequeño que había logrado manipular. Una victoria menor, el comienzo de su camino. Necesitaría mucho más práctica para ver a Shansu hecho pedazos ante sus pies. Para quebrar su mundo de la misma forma en la que lo había hecho con el suyo. Quería hacerlo sufrir tanto como fuera posible antes de que ella terminara con su miserable vida. Se escuchó un fuerte crujido. La tortuga se fracturó en cientos de pedazos. Las partes más pequeñas, pertenecientes a la cola y las patas, se desmoronaron primero. La cabeza se desplomó y rebotó antes de caer por el borde de la montura. Kiyoshi trató de agarrar el resto, pero solo atrapó polvo que se deslizó entre sus dedos y fue robado por la brisa. Su único recuerdo de Kelsang se fue volando en el viento. Fin del capítulo 12 Vamos con el capítulo 13 Adaptaciones Shansu empujó las puertas de su casa para encontrarla en un caos estático y silencioso. Los sirvientes se alinearon en filas de izquierda a derecha, formando un pasillo humano para que él caminara por el medio. Al tiempo que el maestro pasaba por ellos, el personal se inclinaba ante su presencia. Era demasiado formal, una práctica que él había descartado hace mucho tiempo. Ni siquiera se molestó en asearse antes de entrar, por lo que dejó un rastro de tierra y escombro a su paso. Sintió un ardor en su pecho cuando pasó por la abollada puerta de su estudio, un testamento de la gran fortaleza y convicción personal de su amigo maestro Aire. Pero no tenía tiempo para sentirse mal por lo que sucedió a Kelsang, así que se dirigió directo al cuarto del nuevo avatar en los alojamientos del personal. A partir de ahí, siguió el rastro de destrucción afuera del corral vacío de bisontes voladores. Finalmente, regresó a encarar a sus intimidados sirvientes. ¿Alguien me puede decir qué demonios pasó aquí? Shansu consideró que, dadas las circunstancias, había usado un tono neutral y pacífico, pero no recibió las respuestas que esperaba. Los sirvientes se encogieron de hombros, mientras temblaban de pánico. Quien fuera que hablara primero, debía estar listo para asumir la culpa. Me temen, pensó él, hasta el punto que ni siquiera pueden hacer sus trabajos correctamente. Maldijo para sus adentros el hecho de que la chica no tuviera supervisor oficial que la vigilara. Entonces, señaló a su cocinera principal, Muí. Él ya había visto al avatar haciéndole favores a esa mujer en la cocina. ¿Dónde está Kiyoshi? Dijo tronando sus dedos. Muí se puso roja. No lo sé, lo siento mucho, maestro. Ninguno de nosotros la había visto actuar de esa manera antes. Ella tenía un arma. Para cuando pudimos encontrar un guardia, ella se había ido. ¿Alguno de los huéspedes la vio salir? Muí sacudió la cabeza. La mayoría de ellos se fueron temprano para tratar de evitar la tormenta, y los demás estaban en sus habitaciones en el ala lejana. Shansu respiró. Supuso que no podía culpar a una cocinera de mediana edad por negarse a detener a una furiosa adolescente portadora de un hacha. En especial, una que podría partir una montaña, siempre y cuando su inestable habilidad recordara que podía hacerlo. Corrió por los pasillos de la mansión hasta encontrarse en una parte de la galería. Miraba uno de sus trabajos artísticos, pero no lo estaba observando en realidad. Ahí fue donde Hei Ran lo encontró, luego de que regresara de una junta náutica con la delegación de la Marina del Fuego. Ella frunció el ceño al ver su porte, siempre tan firme y disciplinada. Parece que te escupió un tejón topo. Al verla, Shansu prefirió arrancarse el vendaje de golpe. Él le contó solo la versión de los eventos que necesitaba escuchar, sobre Kyoshi siendo el verdadero avatar y las muertes de Jun y Kelsang causadas por un espíritu traidor, así como el rencor que le tenía el nuevo avatar por eso mismo. Cuando terminó su relato, Hei Ran lo abofeteó. Dadas las circunstancias, fue el mejor resultado que Shansu esperaba obtener. ¿Cómo puedes quedarte parado así nada más? Sus ojos cafés se oscurecieron con furia. ¿Cómo puedes quedarte ahí? Shansu movió las mandíbulas para asegurarse de que no estuviera rota. ¿Te molestaría si me siento? Una persona menos controlada que Hei Ran hubiera sido tentada a gritar su incredulidad y revelar secretos importantes. Encontraste un avatar falso, introdujiste un niño al mundo como su salvador y luego hiciste que muriera, dejaste que el verdadero avatar escapara hacia quién sabe dónde. Nuestro más viejo y cercano amigo está muerto por tu culpa. Por eso, estaba agradecido que Hei Ran tuviera una personalidad de hierro. Ella había pensado todas esas cosas sobre él en lugar de decírselas. Cuando se enojaba, era de manera estratégica. ¿Cómo vas a dar la cara por esto? Susurró. ¿Toda tu credibilidad? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Dijo mientras se recargaba en la pared de la galería, tan sorprendido por su respuesta como ella. De los compañeros de Kuruk, él había sido quien hacía los planes. Shansu era quien tenía cada contingencia, cada estrategia trazada hasta su lógico final. En cierta forma, el cambio de ritmo era bastante liberador. Por su parte, Hei Ran no podía creer que él estaba yéndose a la deriva de esa forma. Recobró su semblante serio. Podemos minimizar el daño si la recuperamos rápidamente. Dijo ella. Ella no puede haber ido muy lejos por su cuenta. Ella es una sirvienta por el amor de Dios. Entonces, enviaré a Ran y a cazarla. Las dos son amigas. Ella sabrá dónde correría Kiyoshi. Hei Ran tomó la cuerda de llamado más cercana y le dio un tirón. Los cables amarillos recorrían la casa, sostenidos por ojales que atravesaban ciertas paredes. Las campanas que había del otro lado advertían al personal dónde se necesitaba su ayuda. Dado que sus empleados estaban ocupados evadiendo a su amo como si fuera una plaga, les tomó un minuto o dos antes de ser atendidos. Rin o Lin o como se llamara, la chica se presentó sin aliento, medio cojeando, como si hubiera golpeado el dedo gordo del pie por la prematura de llegar. Rin, por favor, trae a mi hija. Le pidió Hei Ran gentil. Dile que es muy importante. Lo siento mucho. Rin intentó con tanta fuerza no mezclar sus palabras debido al terror que sentía, que no se dio cuenta del volumen tan alto en el que hablaba. La señora Rangi ha desaparecido. Una de las personas de la caballeriza dijo que la vio irse con Kiyoshi anoche. Rin, por favor, sal de mi vista inmediatamente. Ordenó Hei Ran sin la delicadeza previa. La chica hizo una reverencia y se marchó con la vista baja. Sus pies con calcetines marcaron el camino a través del pasillo a un ritmo casi tan apurado como el del latido de su corazón. Shansu esperó hasta que diera la vuelta en la esquina. Antes de que me golpes de nuevo, le dijo a Hei Ran, creo que cualquier cosa que Rangi haga es tu culpa, no la mía. El rostro de la mujer se retorció. Parecía como si estuviera viviendo miles de vidas al mismo tiempo y en la mayoría de ellas le derretía los ojos a Shansu y usaba su cráneo como caldera. Esto es bueno, afirmó Shansu. Tu hija la mantendrá a salvo hasta que la encontremos. ¿Hasta que los encontremos? Hei Ran repitió. Mi hija es una guerrera de élite entrenada en escape y evasión. Ya podemos olvidarnos de una persecución fácil. Ella se movió en su lugar. Las olas de malas noticias la golpeaban sin darle respiro. Desafiaban su paz y equilibrio mental. Cuando se detuvo, su rostro estaba lleno de un profundo dolor. Yanshu Kelsang está muerto. Nuestro amigo está muerto. Y en lugar de llorarlo, estamos aquí tramando cómo mantener nuestro control sobre el avatar. ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué nos hemos convertido? Hemos madurado. Y nos hemos hecho responsables. Eso es lo que pasó. Contestó Shansu. Kelsang le hizo la misma promesa que nosotros a Kuruk. Podemos honrar su memoria. La de ambos. Pero continuaremos con nuestro camino. Él encontró su energía usual de regreso. Su coqueteo con la impotencia había terminado. Antes, había demasiados caminos a considerar. Los grados de catástrofe individuales eran abrumadores. Pero él solo necesitaba enfocarse en una solución. La pieza que era crucial en cada escenario. Recuperaremos al avatar. Dijo Shansu. Encontrarla nosotros mismos sería lo ideal. Pero estaría bien si Kiyoshi aparece en la entrada de otro sabio para buscar refugio. Me enteraré y responderé rápido para evitar que las noticias viajen más de lo que sea conveniente. Él tampoco estaba preocupado por el avatar escondiéndose en las otras naciones. Sus contactos personales se extendían más allá de la diplomacia del Reino Tierra. Sus contactos exteriores le informarían más rápido y con más discreción, esperando evitar un incidente internacional. ¿Y si ella cae con uno de los aliados de Hui? Lo interrogó Heiran. Shansu froncía el ceño a la mención del nombre. Supongo que es un riesgo. Pero estoy muy seguro que Kiyoshi no sabría quién es o a qué maestros conoce. Ni siquiera yo sé con quién se ha aliado. Shansu se quitó de la pared. Mi reputación tomará un golpe inevitable una vez que hayamos revelado su identidad al mundo. Pero eso no importará al final. Siempre y cuando la chica esté de regreso aquí cuando lo hagamos. Bajo mi techo y mis órdenes, todo saldrá al pie de la letra. Tengo capital para gastar en el Reino Tierra. Es tiempo de darle un buen uso. De mala gana, Heiran apreció el regreso de la actitud usual de su amigo. No parece que la chica quiera estar aquí. Nos preocuparemos de eso después. Además, ella es solo una niña. Aprenderá lo que es mejor para ella. Shansu se sacudió el polvo. El primer intento que había hecho para deshacerse de la suciedad de las minas hasta ahora. El plan se formó por sí solo en su cabeza. Tan moldeable como la arcilla. Necesito que escribas una carta para mí. Shansu alzó las manos para mostrar buenas intenciones cuando Heiran lo miró de costado. Lo sé, lo sé. No eres mi secretaria. Pero tiene que haber un sello de la Nación del Fuego en este mensaje. Bien. ¿A quién va? Profesor Shao, líder del Departamento de Zoología en la Universidad de Basing-se. Dile que estás interesada en pedir prestados a algunos espécimenes que trajo de su última expedición. Que los quieres presentar en la Nación del Fuego porque son adorables y cariñosos, como parte de un tour de bienvenida a voluntad de nuestras naciones. Shansu observó la pieza de arte detrás de él, una pintura de las luces del norte en pergamino, realizada por un maestro artista de la tribu agua. Tomó el ancho marco con sus manos extendidas y lo sacó con brusquedad de sus amarres. Envíale esto también, para motivarlo un poco. Vale más de lo que gana en un año. A Heiran le desagradó el uso del soborno por parte de Shansu, pero ese era un riesgo de la cultura del Reino Tierra al que la gente de las otras tres naciones no terminaba de acostumbrarse. ¿De qué animales adorables y cariñosos estamos hablando? Shansu torció la boca e inhaló. Los Shirsus. Y bueno gente, eso sería todo por este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Recuerden que si se quieren poner al tanto con lo que hemos estado leyendo, en la lista de reproducción de La Silla del Bisonte Volador podrán encontrar en orden cada uno de los episodios. Desde que comenzamos con el libro de Yang Chen hasta la fecha que es con los capítulos del ascenso de Kiyoshi. Por lo que doy por terminado el video del día de hoy. Me despido y les recuerdo que nos estaremos viendo la siguiente semana con el contenido regular del canal. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós. 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 Adiós.